Una persona de cada 2 billones llegará a vivir hasta los 116 años. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita y en este video yo les voy a enseñar cómo decorar sus libretitas, cuadernos o carpetas para este regreso a clases. Y les voy a enseñar a hacer unos clips que están muy bonitos. Van a ser la envidia de todas, de todas. Yo cuando estaba en la primaria y la secundaria me encantaba llevarme plumas de colores, rosas, borradores bonitos. Básicamente tener mis cosas decoradas y, no sé, rositas. Y bueno, si quieres saber cómo decorar de una forma tus cuadernitos y tus carpetas o binders o como les digan, entonces sigan viendo. Voy a empezar con estos separadores de materias que encontré en la tienda del dólar. Tú las puedes encontrar en Office Depot o si no encuentras, puedes cortar papel decorativo al tamaño del papel y perforar tres hoyitos. Voy a colocar mis hojas blancas y mis hojas decorativas. Recuerda que tú puedes hacer las tuyas muy fácilmente con papel decorativo. ¿Qué puedes encontrar en Michael's o Fantasías Miguel? Esta idea es genial porque puedes usar solamente hojas que necesitas sin gastar un cuaderno completo por cada materia. Ahora quiero decorar mi binder por fuera porque este tipo de cosas me mantienen motivada y organizada para la escuela y para sacar buenas notas. Usa tu imaginación. Yo pegué por la parte de enfrente de mi binder este pizarrón de gis y después coloqué estas tres flores muy llamativas. Así mi binder se verá más girly. Solamente quita esta parte de la flor y corta la orillita lo más cerca que puedas para poder pegar tu flor. Y listo chicos, aquí les voy a dibujar un corazón muy bonito y para borrar muy delicadamente usa tu mano completa para más rápido. ¡Adiós! 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 Ahora vamos a decorar esta libretita de notas. ¡Ojo! Puedes decorar tus cuadernos normales de la misma forma. Vas a necesitar papel decorativo de colores. Puedes usar calcomanías o lo que se te ocurra. A mí me gustó mucho esta hoja azul con puntitos blancos. Voy a medir y cortar al tamaño de mi libreta y después lo voy a pegar con pegamento de barra. Les recomiendo que usen pegamento de barra. Y después voy a cortar una hoja amarilla con la forma de un rectángulo y pegarlo en el centro de mi cuaderno. Y ahora, si van a usar esta idea en un cuaderno normal, solamente pongan el nombre de su materia. Yo como tengo un cuaderno de notas, entonces le voy a poner notas. Y esta es otra versión con el tipo de diseño, pero aquí pegué calcomanías que dicen XOXO. Ahora chicos, vamos a hacer estos clips muy bonitos. Vas a necesitar calcomanías y listón delgado. Para la idea de las calcomanías muy simples, solamente pega la calcomanía en un clip y pega otra por la parte de atrás. Es muy sencillo y no te toma nada de tiempo. Y vean qué bonito se ve. Para esta otra idea, igual, muy sencillo, solo hagan un moño con su listón y péguenlo con silicón por la parte de atrás. Para este diseño, corta un pedacitito de listón y pásalo por atrás de tu clip. Y pégalos juntos y luego corta las puntitas para formar una banderita. Usa listones de tu color favorito. Serás la envidia de todas. Seguramente todas te van a pedir que les regales un clip. Recuerda de usar tus clips para separar tus notas importantes. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide darle like a este video si te gusta este tipo de videos para la escuela. Porque tengo muchos videos para hacer que te puedan ayudar para la escuela. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Chicos, les quiero dar muchas gracias a los nuevos suscriptores de este canal. Llevamos creciendo. Estoy muy emocionada. Y les quiero anunciar de que ya tengo mi canal. Ya abrí un canal en inglés. Este, no estoy segura cómo le voy a poner al canal. Este, hasta ahorita nomás le puse Anna DIY. Do it yourself. Este, si quieren ir a ver ese canal. Va a ser exactamente lo mismo. Solamente que va a ser en inglés todo. Este, pero si quieren aprender poquito inglés. Pueden pasar a verlo y este, le van a agarrar la onda chicos. Le van a agarrar la onda. Y estoy muy emocionada por ese canal. Yo se los voy a dejar en la cajita de abajo de información. Y necesito que me ayuden a buscar un nombre para ese canal en inglés. No tengo idea de cómo ponerle. Este, si tienen opciones me pueden ayudar. Y si no, pues, hay después a ver qué se me ocurre. A ver qué se nos ocurre. Y bueno chicos, espero que estén bien. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Este. ¿Qué más? Ay, me quedan 4 minutos. De verdad no estoy con mis cosas. Suscríbete. Y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos, solamente dale click ahorita. Cuídense chicos. Gracias. No se te olvide seguirme en Facebook. Gracias. 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 Gracias.